Y ahí viene, mire, parece que estamos en Venevisión, el chacal lo trae, viene corriendo, corre hombre, Francisco García, aquí le damos el juez, y aquí está el teléfono, vamos a ver, acaba de ser pasaporte ahí en la máquina de impresión, Francisco García, ok, Francisco, ven por aquí Francisco, que di el número, que dime tu número telefónico, 863-852-4890, ¿sí? ¿sí o no? ¡ay, se fue el televisor! Vamos a entregarlo, gracias mi hermano, Dios los bendiga, gracias por participar, vamos a entregar el televisor, foto, para el recuerdo, nuestra primera gran rifa de Welchirriati, tu broker lo suba, que usted fue el ganador principal, para que salga aquí en la tarima, te recuerdo, vamos a traer televisor, fotos por favor.